Les habla Adolfo Pérez Esquivel desde Buenos Aires y les envío un fraterno abrazo solidario de paz y bien. Esta paz que necesitamos en nuestros corazones, en nuestras sociedades y en el mundo, frente a un mundo conflictivo, con garras, hambre, miseria, pero siempre con un sentido profundo de la esperanza en que es posible otro mundo. La paz no se regala, se construye, se construye con la participación de cada uno y una de nosotros. El Papa Francisco nos convoca a la unión, a la oración, al entendimiento entre las personas y los pueblos. Así que les envío este fraterno abrazo de paz y bien. Esta paz que necesitamos y el bien que se merece cada uno y una de todos los seres en la diversidad pero en la universidad del espíritu. Hay que vaciar el cántaro para que entre la luz y no se ilumine el espíritu.